Jugaste con mis sentimientos Cada palabra y todo lo que prometía se fumaron con el viento Así que sécate esa lágrima bandida porque ya pasó tu tiempo Oh, 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 oh Ahora quieres volver, no Y no me importa si tú lloras porque cuando yo sufrí Tú siempre moviste como buena sumadora Por eso te toca a ti, la tienes que vivir y no me importa si tú lloras Porque cuando yo sufrí, tú siempre moviste como buena sumadora Pero ahora te toca a ti, la tienes que vivir Guarda silencio, ahorra pretextos, no puedes mentirme Yo a ti te conozco, yo sé quién tú eres, todos tus procesos Cuántas veces hemos pasado por eso No me busques, no me llames, que no quiero oír Ningún enredo de tus labios deja de mentir Esa labia te la enseñé yo que te pasa a ti Ya tú no dices nada, lárgate de aquí Y no me importa si tú lloras porque cuando yo sufrí Tú siempre moviste como buena sumadora Por eso te toca a ti, la tienes que vivir Y no me importa si tú lloras porque cuando yo sufrí Tú siempre moviste como buena sumadora Pero ahora te toca a ti, la tienes que vivir Estás arrepentida, yo sé que es mentira Sé que tú no cambias, tú eres bandida Ya te di mi corazón y mi vida Te perdonaba y de nuevo lo hacía Desde tu partida a mí me va mejor Para hablarte claro me hiciste un favor No vengas a hablarme de tu dolor Ya para de buscarme tu tiempo expiró Y no me importa si tú lloras porque cuando yo sufrí Tú siempre moviste como buena sumadora Por eso te toca a ti, la tienes que vivir Y no me importa si tú lloras porque cuando yo sufrí Tú siempre moviste como buena sumadora Pero ahora te toca a ti, la tienes que vivir Yo te busqué, te busqué Y buscándome quedé Dímelo VK ¿Cómo da vuelta a la vida, ah? Ahora me estás buscando tú Pero te tocó perder Panamamusic.com.pa Y ahora que se vaya VK Que busque su rumbo ¿Quién la manda? ¡Nayo! Vamos pa'l escenario North America We in the River No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no But let me know No, no, no Gracias.